está fuera la número 12 Chacha Hells, es la última que falta por cuadrar, ahí la traen, atención primera de la tarde, el juez atento arranca las competidoras, la partida es perfecta, en la primera dominical viene rápidamente por la parte central de la cancha la número 5, Sassi Yosti a tomar el primer lugar por fuera Algodonal, viene a buscarla y se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse en la pelea, le lleva a Tropicality luego intenta mejorar pegada a la baranda interior, le lleva a Sandriff, luego se viene quedando por la parte externa, la número 10 le lleva a Starship Goosey, más atrás aparece Cagney Kiering, junto a la número 3 le lleva a Samiskar, más afuera viene apareciendo la llevo Chacha Hell, luego por la baranda aparece Liberal, en el penúltimo está la llevo Imperial Cup, dejando a May Francesca y a la número 7 Fantastic Kingdom en la última colocación, 23 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Sassi Yosti está adelante, cuerpo y medio sobre Algodonal que está en el segundo lugar, en el tercero aparece Sandriff, en el cuarto Tropicality, en el quinto intenta movilizarse de Chacha Hells, luego intenta meterse en la pelea por el centro, está Shiguzi junto a la número 2, le lleva a Cagney Kiering luego viene apareciendo la llevo a Samiskar más atrás aparece la llevo Imperial Cup, junto a la número 4 Liberales, mientras que el Seymar Francesca está penúltima y la número 7 Fantastic Kingdom sigue última 46-12, el parcial para la media milla, Sassi Yosti con Irat está en punta, insiste Algodonal con José Luis por la parte externa, en el tercero viene acomodándose Sandriff por dentro, está bien bien la pequeñita, al cuarto mejora por la baranda, la llevo a Cagney Kiering cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpar, domina Sassi Yosti, ataca Algodonal y también Sandriff por la parte central de la cancha y hasta acá también la llevo a Cagney Kiering desde la cuarta colocación a Sassi Yosti, dura en punta Algodonal y Cagney Kiering y por dentro Sandriff, Sandriff contra la puntera Sassi Yosti que se defiende, domina Sassi Yosti con Irat Ortiz, huel a Cagney Kiering pero tarde, ganó Sassi Yosti segundo Cagney Kiering tercero Sandriff, cuarto para Algodonal ¡Gracias! 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 Gracias.